Google lanzó banda ancha de un giga y su propio sistema de televisión. Google lanzó su primer servicio de banda ancha de un giga en la ciudad de Kansas y reveló un nuevo sistema de TV interactiva, Google Fiber TV, que espera que empuje el desarrollo de nuevas redes más rápidas y a menores costos. Veamos ahora el video presentación de Google que nos muestra el cambio en la velocidad 100 veces mayor a la actual. Google Fiber TV 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 CC por Antarctica Films Argentina